Yo soy Camilo Sesto Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que a su vida Melancolío Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo y quiero ser algo más que eso Melancolío Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar Y me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más Y ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Melancolío Yo soy Marcelo Melancolía Yo desde chico siempre pensé que esta canción Se llamaba melancolía Pero es vivir así es morir de amor Vamos a ver que nos dice el jurado ¿Está listo? ¿Preparado? Bueno A ver Katia Palma Empezamos Marcelo Quiero felicitarte Porque ha sido una buena Buena presentación Marcelo Y no solo Y no solo las personas mayores Y no solo las personas mayores Ahora que movía mi cabeza Vi coreando Sino a los chicos Chibolos También coreando canciones de Camilo Sexto Basta de mucho reggaetón Que no sé qué Escuchando buena música Camilo Sexto Escuchamos una Pequeñísima desafinación Que no la puedo dejar pasar Porque lo escuché Pero eso no quiere decir Que no hayas tenido una Impecable presentación Marcelo Muy bien Katia Muchísimas gracias Mari Carmen Muy bien Yo quiero agregar que Desde el inicio de la competencia Has venido siendo muy metódico Con una muy buena técnica Muy sutil Elegante Ambiguo cuando te lo hemos pedido Sabes escuchar Sabes qué porcentaje Subir, bajar Para poder llegar Al 100% de la imitación De tu personaje Si bien en el camino suceden Cosas que a veces uno no puede manejar Como lo que ha sucedido El día de hoy Yo sé que tú eres un gran profesional Y tu carrera lo avala Y todo lo que has hecho en este escenario Simplemente ha sido para sacarse el sombrero El artista que has elegido Es muy difícil Tiene una técnica Y tiene una voz Por eso es quien es Y seguirá perdurando en los años Su talento y su voz Como tú también Tienes mucho talento Y te felicito muchísimo Muy bien Mari Muchísimas gracias Señor Ricardo Lo escuchamos también Yo quisiera diferenciar El participante de la imitación Yo creo que como participante Eres un ejemplo único Porque eres como dice Mari Carmen Sumamente metódico No entras en dramas Escucha las indicaciones Tomas lo que te sirve Las ejecutas En las siguientes presentaciones Y creces 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 sostenidamente A lo largo de la competencia Sin ningún retroceso Admiro muchísimo eso En ti como participante Y si encima El resultado La imitación es tan buena Como la imitación que haces Tengo que aplaudirte Pero realmente De pies a cabeza Camilo Sesto Debe estar orgulloso Del homenaje que tú le brindas Porque es una excelente imitación Muy bien Muchísimas gracias A nuestro jurado Caballero A Camerino por favor Adelante Ahora